¡Ajá! ¡Somos los J.P. de Chistallos y tu amiga Bochita en un club! ¡Toma! ¡Entre gente y casacita! ¡Vamos a la llana! ¡A la recusión! ¡A la recusión! ¡A la recusión! ¡El pisco es nuestro patrimonio cultural de la nación! Entonces el día de hoy, mira lo que se va a unir, producto banderas, producto marca Perú. Estamos aquí rodeados de un ambiente espectacular, naturaleza, familia, peruanidad, ¿verdad? Este triángulo perfecto del día de hoy es justamente en el marco de nuestra celebración, 200 años de independencia, ¿verdad? Y cuéntame tú, ¿cuál es lo característico como especialista? Ya que es lo que no puede faltar en un buen trago, en un buen pisco. Mira, como yo siempre, yo soy docente de profesión, ¿no? Catadora y especialista en pisco y a mis alumnos digo, no necesitas tú tener, ser un bartender profesional. Simplemente todo peruano debería de tener en su memoria la receta de un buen clásico pisco sour o si no, ya, bueno, no tienes coctelera, no importa, si no lo puedes hacer en una licuadora porque el pisco sour toma su tiempo en hacerlo. Entonces, váyanse por el chilcano, que es algo tan fácil. Mira, dame la receta de ese chilcanito casero, clásico, porque tú sabes que aquí en el norte también nos encanta festejar. Hoy lo hemos aprendido a hacer desde casa, ¿verdad? Esas reuniones que tanta falta nos hacían con la familia, con nuestros seres más cercanos. Así que, para esos momentos especiales, ¿cómo lo hago en casita sin ser especialista y una trome como tú? Gracias, claro que sí. Mira, en un vaso alto, no importa si no tienes un vaso alto, un vaso gordito, el que nosotros le llamamos son las rocas, le pones hielo porque estamos aquí con harto sol, ¿no? Entonces necesitamos un cóctel refrescante. Entonces, hielo, tres cuartas partes de hielo, le pones dos dedos, dos deditos de pisco, ¿ya? El que tú quieras, puede ser quembranta, puede ser Italia, torontel, un acholado, un mosto verde, el que te guste. Luego, el ginger ale, que es una bebida carbonatada, endulzada y saborizada con kion. Y un toquecito nada más de limón. Y para decorar, porque todo entra por los ojos, así como tú, una chica tan linda que hoy ya estás de roja y blanco, ¿no? Le ponemos una rodajita de limón dentro del vaso y eso es todo. Súper simple. Para nosotros luego poder brindar, mira, yo te voy a traer a ti. Ahí está. Y yo, y vamos a decir, arriba, abajo, al centro y adentro. ¡Feliz 28! Arriba, abajo, al centro y adentro. ¡Que viva el Perú! ¡Salud! ¡Ay, qué delicioso está esto! Lo máximo. Espero que hayan apuntado la receta, porque está delicioso y con el punto exacto, clave de todo. Yo vengo a Chiclayo, yo me voy al mercado y ustedes tienen una biodiversidad de frutas. Ayer fui a comprar mandarinas, barato, dos soles el kilo. Fresa, seis soles el kilo. Entonces tienen que aprovechar ustedes las frutas de estación para poder, mira, este coctel tan delicioso. Mejor quedarnos el gusto y de manera económica. Ahí está, con todo y precio. Gracias. Un poema, un poema. Que te escriban mereces, te regalo uno yo, te lo entrego con creces. Es lo que me nace, lo que me estremece, al admirar con mis ojos todo lo que ofreces. A ti, patria amada, la de montañas nevadas, la de ríos y quebradas, la que me tiene enamorada. Enamorada de tu cielo, que guarda los secretos, las historias, las leyendas, las verdades de este suelo. Suelo tuyo, suelo mío, de sabores exquisitos, de fulgurantes colores. Es mi país bendito. Bueno, y el día de hoy en la fiesta de la peruanidad, aquí en Casa Zipán, nos hemos encontrado con Mariana Flores Carulla. Artista limeña, artista nuestra y que hoy vamos a conversar también un poco con ella sobre su participación y por su visita también a nuestra cálida ciudad de la amistad, Chiclayo. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, encantada de estar aquí en este momento histórico, emblemático, como es la celebración del Bicentenario en esta tierra norteña que me abraza y con este calor maravilloso estoy encantada de poder compartir mis poemas aquí. Exacto, te he visto en otras oportunidades ya en Chiclayo, pero mira, esta es una fecha, es una ocasión, un momento súper especial como es nuestros 200 años de independencia. ¿A qué sé, Mariana, o estás enamorada de nuestra cálida ciudad de la amistad, Chiclayo? Bueno, uno siempre se enamora de las ciudades cálidas, por supuesto, como es Chiclayo, he tenido la oportunidad de estar aquí y en esta ocasión tengo la dicha de sumarme a Casa Zipán, a este show maravilloso en honor a la peruanidad, por supuesto, a la familia, a la unión, a la fuerza, que en este momento necesitamos todos los peruanos, ¿no? Algo que te caracteriza, Mariana, es a través de tus poemas, como decías tú, pero de una manera muy singular porque lo haces con el canto también. Cuéntanos un poco del trabajo que realizas, que nos llena de orgullo porque también lo haces una fusión con lo nuestro. En realidad sí, son poemas, el estilo décimas, coplas, cuartetas, aunadas a la música, a la música peruana, a la música criolla, que tanto nos gusta, al final es como un canto poético, son como canciones y son poemas en homenaje precisamente a la patria, a los diferentes emblemas y patrimonios para seguir enalteciendo lo nuestro. Ese siento que es como mi propósito como limeña, poder honrar a mi patria de esa manera. Dichosos admiraban a la reina Zamacuenca, con su gracia los anima y su encanto los inquieta. Marineras y resbalosas, en su punto los valses, el público aplaude al ritmo de los compases. ¿Se imaginan los manjares, los potajes de amancaes? Limeñísimos sabores, conquistaban paladares. Es el momento cuando decimos, primero lo nuestro, después el resto. Así es, que vive el Perú. Así es, feliz bicentenario para todos, a unirnos, a hermanarnos, el Perú se lo merece. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Tú eres el culpable Pepe, me han dicho que estamos hoy día celebrando triple, cuádruple, el Día del Pisco, la peruanidad, el Bicentenario, tu cumpleaños también, todo se ha juntado el día de hoy. Sí, sabes, estamos muy contentos, pero muy contentos de que todo haya sido una feliz coincidencia. Hoy estamos con la Jarana Criolla, con el Bicentenario del Perú, tenemos a Mariana Flores, tenemos los caballos. Casas y Pan en el Bicentenario está de fiesta. Gracias por estar con nosotros. De por sí yo recurro a tu eslogan, Pepe, de peruanidad, naturaleza, familia, como siempre aquí en Casas y Pan, pero el día de hoy también hemos encontrado mucho talento, talento a nivel nacional, talento norteño, talento netamente peruano. Totalmente, sí, vas a ver ahora, hay un show especial, inclusive tenemos la presentación de Mariana, es una mujer peruana talentosísima que brilla nacional e internacionalmente, es una declamadora, una poetisa, ya lo vas a ver a su poema El Caballo, El Pisco, A La Bandera, se acabe preciso en este aniversario del Perú. Hemos logrado capturar un ratito a todos la sommelier también para que nos dé ese secretito de preparar un traguito rico, económico y casero en casa para celebrar, festejar. ¿Qué es lo que se viene? Mira, el paso siguiente, ya te das cuenta que con las distancias del caso y con los cuidados del caso esto va paulatinamente a ir pasando el tema. Queremos cuando ya haya unas luces, espero antes del fin de año, terminar el hotel, el hotel temático, El Caballo, es algo que estamos nosotros muy ansiosos de poder inaugurarlo para que la gente que venga acá pueda quedarse un fin de semana, pueda disfrutar del caballo y de la naturaleza y casas y pan. Perfecto, nosotros seguimos disfrutando, pero el día de hoy.